Gloria Trevi y Mundo Trevi de EFE Les mando un beso a todos los fans de Gloria Trevi es una reina y la verdad es un privilegio para trabajar con ella y pues a fans que nos apoyan que están en el Twitter de Libre para Marte siempre les mando un besito un besito